Bienvenidos a Canyon Hills, soy Chad Harrison, el pastor de jóvenes adultos y tengo algunos eventos muy emocionantes para ustedes. Esta semana tenemos las Noches de Avivamiento para gente de 35 años hacia arriba de Seattle que se reúnan para adorar juntos y aprender en la palabra. Tenemos invitados especiales y algunas sorpresas que no te quieres perder. Esta noche, estas noches que son dos noches, empezarán a las 7 de la noche en el centro de estudiantes. También anota la fecha en tu calendario para el 29 de octubre de 4 a 6 y media de la tarde para una cena y un tiro de hacha. También es tiempo para que conozcas a otras personas solteras. El registro se cierra el miércoles. No hay cuidado de niños, pero los niños están invitados a venir. Es todo lo que tenemos para ti hoy. Estamos muy agradecidos por el Dios misericordioso que tenemos. Vamos a adorarlo. Buenas tardes, iglesia. Es bueno estar con ustedes, adorar juntos a nuestro Dios. El pasaje que vamos a ver hoy es Salmo 56. Y para darte un poco de contexto en este pasaje, David había sido perseguido por los filisteos. Las cosas no habían salido bien para él. Así es que él dice estas palabras. En misericordia de mí, oh Dios, porque los hombres me tienden trampa todo el día. Me atacan. Mis enemigos me atacan. Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. En el Dios al que alabo y en el que confío. No tendré miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Me encanta que en medio del caos, en medio del temer por su vida, la respuesta de David es el poner su confianza en el Señor porque él sabe que él es digno. Él sabe que él es fiel. Él sabe que su vida está guardada en él. Y esa verdad es la misma hoy. A medida que nos juntamos, sabemos que confiamos en un Dios que es digno de confiar, que puede rescatarnos porque es un Dios fiel. Mi esperanza para hoy es que a medida que adoramos estas canciones, sean canciones que nos traigan esperanza, que nos recuerden que él es fiel, que él es digno de confiar, que él es digno de alabar. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que adores conmigo hoy. ¡Gracias! 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 I surrender every step for all my days Let's lift it up, church. You are my shepherd You carry me when I I've lost my weight Oh, you won't forget me Amén. Every step for all my days. Come on, we sing this. In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing Come on, with everything we have, we lift it up, sing. In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing This is the song of my salvation I will praise you Oh, I call your name all to Jesus I surrender every step for all my days As we sing In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing In the shadow of your wings In the shadow of the valley I will sing Oh, this is the song of my salvation I will praise you Oh, I exalt your name all to Jesus I surrender every step for all my days Every step for all my days Amen We give them all of our praise Amen We give them all of our praise 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 In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing Come on, declare these words In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing No matter what comes our way In the shadow of your wings Or in the shadow of the valley I will sing Sing Jesus, Jesus, how I trust Him How I through Him o'er and o'er Oh, Jesus, Jesus, precious Jesus Oh, for grace to trust Come on, this is our prayer this morning Sing Jesus, 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 how I trust Him How I through Him o'er and o'er Oh, Jesus, Jesus, precious Jesus Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus, how I trust Him How I have proved Him o'er and o'er Oh, Jesus, Jesus, Jesus Oh, Jesus, Jesus Oh, for grace to trust Him God Later I love those words I just sang Oh, just such those words we just sang Oh, grace to trust Him Chelsea leyó este pasaje y en la semana estaba leyendo este pasaje también en Salmos y es en donde me encuentro en este momento en mi vida me encanta como la palabra de Dios dependiendo de la época en la que estés de tu vida puede tocarte en donde estás ahí en tu corazón el contexto de este pasaje fue escrito por David y lo está escribiendo mientras los filisteos lo persiguen y estoy intento ponerme en sus zapatos él es el rey la nación está bajo ataque y tiene el peso de su pueblo sobre su espalda y tiene miedo y escribe esto y escribe y esto es lo que escribe Dios mío ten misericordia de mí porque hay gente capaz de devorarme todo el tiempo me oprimen y me combaten todo el tiempo mis enemigos me pisotean son muchos los soberbios que me atacan pero cuando yo tengo miedo confío en ti confío en ti mi Dios y alabo tu palabra confío en ti mi Dios y no tengo miedo ¿qué puede hacerme un simple mortal cuando yo tengo miedo pongo mi confianza en ti? y hay algunas cosas que me encantan de este pasaje la primera es que empieza diciendo cómo se siente cómo está su situación porque el Señor se deleita cuando nosotros le traemos lo que hay en nuestras vidas somos mandados a traer nuestras cargas a Él porque su yugo su yugo es fácil y ligera su carga y otra cosa que me encanta es la fidelidad la fe que tenía David la fe que yo necesito tener más a menudo siendo cuando tengo miedo voy a poner mi confianza en ti Él Él ha visto la fidelidad de Dios cuando mató a Goliat Él ha visto su perdón Él ha visto su mano en su vida y le vamos a hablar a ese Dios ahora si puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos la oración que quiero que oremos es aquella donde le pides a Dios que te recuerde cómo ha estado su mano sobre tu vida que te recuerde su fidelidad su fidelidad a través de la historia su fidelidad hacia contigo para traerte aquí para sostenerte hasta donde estás su protección y reconoces esas cosas y agradecele y cualquier cosa por la que tengas miedo cualquier cosa que sea por la que tengas miedo que sea algo que esté pasando en tu familia una enfermedad un hijo que se ha desviado o un hermano al que le tengas que hablar a lo mejor estás preocupado por la economía o por la situación del mundo pídele por fe para confiar en él cuando tengo miedo confío en ti habla con él un hermano o y él que le de Amén. Señor, gracias por lo poderoso que eres. Gracias por ser digno. Señor, gracias por que estás cerca. Gracias por que no solamente quieres que traigamos nuestras cargas y escuchas, sino también respondes. El Dios del universo nos conoce. Señor, cuando tenemos miedo, ponemos nuestra esperanza en Ti. El único lugar que no nos va a fallar. Tú eres el único que no nos falla. Señor, confiamos en Ti. Oh, Jesus, Jesus, how I trust Him. How I've proved Him o'er and o'er. Oh, Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. I come boldly, pure and holy, clothed in Your righteousness. In Your presence, I'm accepted. Love that will not be lent. There is a song surrounding Your throne. It's going on and on and on and on, right now we sing it. Sing holy, 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 are You, God. You're worthy, 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 are You, God. I come boldly, known completely, nothing to hide from You. Your forgiveness is freely given, and I can't worship You. There is a song surrounding Your throne. And it's going on and on and on and on and on. Oh, holy, 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 are You, God. The only one who's worthy. You're worthy, 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 are You, God. The only one who's worthy, 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 are You, God. The only one who's worthy, 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 are You, God. We just want to sing You, holy, my, in the warning of all our prayers. We lift our voices, our voices. When I think of Your goodness, I think of Your kindness. It's going on and on and on and on and on. When I think of Your beauty, I think of Your mercy. It's going on and on and on and on. When I think of Your power, I think of Your beauty. And it's going on and on and on and on and on and on. And when I think of Your promise, then I'll sing before You. Our song will go on and on and on and on. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, cuando tenemos miedo, ponemos nuestra confianza en Ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas tardes Iglesia Me alegra mucho que estén aquí Si es la primera vez que vienes o a lo mejor estás en línea bienvenido esta última semana mientras estuve atrapado por este humo tan feo que pudimos y por cierto gracias a Dios por esta lluvia estaba encerrado así es que me puse a comprar en línea nada no estaba comprando nada extravagante simplemente tenía que cambiar los parabrisas los limpia parabrisas para mi carro y ya que había encontrado lo que quería había una pregunta que me decía ¿eres un robot? y yo decía no, no creo que yo soy pero ¿por qué me preguntarías? solamente quiero darte mi dinero para poder comprar lo que quiero ¿alguien le ha preguntado eso? ¿y cuando te lo preguntan? ¿cómo tienes que responderla? te hacen que tomes un examen creo que le llaman un examen CAPTCHA lo han visto a ver sea honesto están en la iglesia ¿cuántas veces lo has reprobado? yo no los paso a cada rato los repruebo y es muy frustrante porque me siento muy tonto ¿por qué una compañía intencionalmente antagoniza a sus clientes para ser los que tomen un examen porque la compañía sabe que no todos los que están en línea dicen que son quienes dicen que son están intentando autentificar que tú eres una persona real y no una computadora que intenta engañarlos porque aparentemente los robots que compran limpia parabrisas son un problema real ¿verdad? porque la necesidad de autentificar y validar a las personas que realmente dicen quienes que realmente de las que realmente dicen que son y que de verdad sean lo que dicen que son es muy importante hay muchas fuentes allá afuera que están dispuestas a hablarnos sobre Jesús sobre el Evangelio ¿cómo sabemos que el podcast que estamos escuchando que el libro que estamos leyendo que la música que escuchamos y que la iglesia a la que vamos ¿cómo sabemos que el mensaje que estamos recibiendo es auténtico o no? si tan solo hubieran algunos exámenes espirituales que pudieran verificar que pudieran autentificar los mensajes que recibimos y es que hoy mientras continuamos en el estudio de Hechos 3 encontramos un poderoso mensaje entregado por el apóstol Pedro y su mensaje descubrimos exactamente esto es un test espiritual que vamos a determinar si lo que dice representa realmente un mensaje auténtico o no te voy a pedir que te pongas de pie para leer Hechos 3 del 11 al 16 vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios teniendo a Pedro y a Juan el cojo que había sanado todo el pueblo atónico concurrió a ellos el pórtico que se llamaba de Salomón viendo eso Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se te diese un homicida y mataste al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertes de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros ves y conoces le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos Señor gracias por tu palabra porque hoy tenemos una oportunidad de escuchar lo que tú nos quieras decir te pido que quites toda distracción cualquier cosa externa que pueda quitarnos de la pureza de tu verdad ayúdanos a aprender ayúdanos a ser seguidores de ti en tu nombre amén te puedes sentar en el versículo 11 del capítulo 3 de Hechos este evento es tan milagroso lo que acabamos de ver que el siguiente capítulo en el siguiente domingo el pastor Steve va a compartir más acerca de esto y el receptor de esta sanidad que es el cojo que estaba aferrado a Pedro sirve como catalizador para que Pedro dé un sermón improvisado y es en este mensaje que él revela cuatro preguntas cuatro pruebas que podemos usar para autentificar cualquier mensaje y de cualquier fuente este es el primer esta es la primer prueba cuando tú recibes información cuando estás leyendo ese libro ese blog cuando estás escuchando a un pastor hablar esta es la primera pregunta que necesitas preguntarte el mensaje que estás recibiendo busca construir el reino de Dios el mensaje que estás recibiendo busca construir el reino de Dios ahora la mayoría de la gente en la multitud no sabía quiénes eran Pedro o Juan pero lo que es obvio es que estos dos hombres eran hombres de poder e influencia estos eran los tipos de hombres los que la gente acude en masas y decían en el versículo 11 la gente no caminaba sino corría y si alguna vez había un tiempo en él para Pedro y Juan para lanzar su ministerio era hora porque estaban aferrados a cada palabra que ellos dijeran pudieron haber construido a un agente que les construyera su sitio web un logotipo su marca que empezaran a firmar libros esta es la oportunidad para darse a conocer pero vamos a ver su respuesta en el versículo 12 en lugar de ser este momento para tratar de construir su reino en el versículo 12 cuando Pedro estaba viendo como la gente respondía Pedro les dijo cálmense porque nos ven a nosotros en lugar de usar este momento para glorificarse a sí mismos le dieron la gloria a Dios por ellos no se trataba del mensajero se trataba del mensaje Pedro y Juan no eran nada Jesús lo era todo esta es la primera prueba de autenticidad el verdadero mensaje del evangelio siempre busca construir el reino de Dios y no el del hombre es interesante esta prueba que tienen aquí no es nueva existe desde hace mucho tiempo sus orígenes se remontan al antiguo testamento sabes que dice en éxodo 20 los 10 mandamientos a lo mejor estás familiarizado con uno a lo mejor especialmente el tercero va a estar en la pantalla que dice así no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano en nuestro cristianismo occidental la definición típica de tomar el nombre del Señor en vano es bastante limitada es no usar el nombre de Dios de una manera frívola la palabra vano en hebreo describe cosas de propósitos inútiles que no son buenos podría traducirse como no uses el nombre del Señor para propósitos vanos tomar el nombre del Señor en vano es explotar su nombre para beneficio personal sin valor el usar el nombre de Jesús y de Dios y luego explotarlo para nuestro beneficio personal o sin valor eso es lo que significa usar el nombre del Señor en vano así es que el usar a Jesús como plataforma para construir un reino personal para hacerse rico para obtener poder para obtener control es quebrantar el tercer mandamiento cuando el Evangelio se convierte en apoyo para la autoedificación cuando lo usas como una herramienta para manipular a otros vemos evangelistas en la tele que prometen que Dios te devolverá salud y riqueza diez veces más de lo que tú des el esposo que manipula las escrituras para controlar y manipular a su pareja estás tomando el nombre de Dios en vano el dueño de un negocio cristiano que promueve el negocio basado en la fe y se aprovecha de sus clientes o empleados estás tomando el nombre de Dios en vano el creyente joven que justifica sus acciones pecaminosas diciendo Jesús solo quiere que yo sea feliz estás tomando el nombre de Dios en vano escucha el evangelio auténtico nunca usa el nombre del Señor en vano no explota el mensaje para construir el reino del hombre tienes que saber Jesús no comparte su gloria con otro solo hay lugar para uno en su trono no hay lugar para ti para mí Jesús lo tomó muy personal cuando alguien intenta robarle su gloria si tú usas el preciso nombre de Jesús para construir tu reino eso es tomar el nombre de Dios en vano y lo hemos visto en los últimos años de hecho local de manera local iglesias grandes pastores grandes organizaciones grandes que han sido derribados que han sido eliminados de la influencia por Cristo porque en algún punto su ministerio comenzó a ser acerca de ellos y no acerca del reino así es que esa es la prueba cuando una iglesia un orador un pastor un autor un influencer habla más de ellos que del reino de Dios esa es una bandera roja de que ellos los evangelios no son auténticos y necesitas correr alejarte de ellos la segunda prueba del evangelio es el evangelio que estás recibiendo proclama el mensaje con valentía el nombre de Jesús esa canción que estás escuchando ese blog que estás leyendo es interesante en el versículo 11 hay un hecho que es muy fácil de saltar pero dice ¿dónde toma lugar? este mensaje y toma lugar en el pórtico de Salomón y pareciera que no tiene mucha importancia hasta que uno se da cuenta que lo que sucedió aquí unos meses antes en el capítulo 10 de Juan está desarrollado en el pórtico de Salomón aquí fue cuando los judíos acorralaron a Jesús y exigieron saber quién era Él en realidad así es que Jesús hace esta declaración famosa y no les dice quién es pero dice yo y el Padre somos que uno se proclama como deidad en el que dice que Él y el Padre son uno en el que Él es Dios encarnado así es que si recuerdas en Juan ¿cómo respondieron los judíos a esto? no muy bien estaban enojados de hecho tan enojados que empezaron a recoger piedras para matarlo iban a matar a Jesús y solamente por un escape milagroso es que se salva y cuál es la casualidad que aquí está Pedro parado en el mismo lugar y probablemente la imagen de la que había pasado está en su mente y sabes qué puedo haber pensado sabes qué me voy a quedar callado este no es el mejor momento para hablar de Jesús estas eran las personas que estaban con Jesús cuando querían matarlo y estoy viendo que hay muchas piedras por aquí la prueba y la presión para no mencionar a Jesús era grande pero a pesar del riesgo Pedro no se dio ante la presión y cómo responde en el versículo del 13 al 15 ¿sabes qué? se avienta ven el versículo 13 él habla de cómo Dios ha glorificado a su hijo Jesús lo dijo lo dijo en voz alta y luego sigue diciendo en el versículo 14 dice y ustedes negaron al autor de la vida y en el 15 dice mataron al autor de la vida y en el 16 dice y es por la fe en su nombre ese significa Jesús es por la fe en el nombre de Jesús y a pesar de la presión no cede no cede no cede ante su temor y esta es la segunda prueba el mensaje auténtico proclama con mensaje en valentía y con valentía el nombre de Jesús él sabe que Jesús es el personaje principal él no sabe que Jesús es una referencia simbólica o un punto extra él es la historia de toda la escritura se trata de Jesús y es por eso que es tan audaz el anunciar el nombre de Jesús a estas personas a pesar de los peligros así es que ¿cuál es la aplicación para mi vida? en el mundo de hoy es diferente la verdad es que no faltan organizaciones publicaciones músicos o iglesias que hablen de Jesús pero la pregunta que tenemos que navegar en nuestras sociedades es ¿de qué Jesús están hablando? porque con demasiada frecuencia es uno que el que describen no es el Jesús como se revela en las escrituras por miedo a la multitud muchos rehicieron a Jesús lo renombraron para hacerlo más aceptable a la cultura a la que vivimos más relevante así es que a Jesús lo han convertido en un Jesús hipster o en un Jesús influencer o en un Jesús de guerrero social o en un nacionalismo estadounidense o en un Jesús de salud y riqueza todos impostores lo que hacen es que eligen versículos que se enfocan en características específicas de Cristo que ellos sienten que son apetecibles para la cultura a la que le quieren hablar para la audiencia a la que le quieren hablar y se concentran en cosas como su generosidad o su misericordia y su compasión que son verdad pero el ignorar completamente su autoridad y su llamado a sufrir a su justicia o su ira por el pecado piensan que de alguna manera necesitan mejorar a Jesús en esta área las noticias es que Jesús no necesita que tú y yo lo mejoremos las acciones y lo que Él sufrió y lo que Él pasó fueron perfectos Jesús no necesita ser modernizado no tenemos que pedir disculpas por algo que Jesús hizo porque su vida y sus palabras como están registrados en las escrituras fueron perfectas es como si tratáramos de hacerlo un poco mejor lo que Él intentó decir esta es la segunda prueba cuando el verdadero mensaje se predica de manera audaz ¿cuál es la tercera prueba? el mensaje que tú estás escuchando toma en serio el pecado ¿se puede imaginar si Pedro diera este mensaje hoy? si se publicara en línea él sería lo etiquetarían como enemigo como crítico cancelarían todo lo que viene de Él pero Pedro no tiene miedo está más preocupado del destino eterno de estas personas que por ofenderlos esta es otra prueba entre el Evangelio auténtico y los impostores el Evangelio auténtico siempre confronta al pecado de frente no lo esconde debajo de un tapete no lo reempaqueta no lo llama como un error o una elección mala un momento de debilidad Él llama al pecado como es el pecado literalmente es perder el objetivo es el mayor enemigo que la humanidad haya conocido porque es el pecado es el pecado el que crea la separación entre nosotros y Él es lo que trae la muerte es lo que nos separa de Dios es lo que no permite que escuche nuestra voz si despojamos el Evangelio de la importancia cuando eliminamos el pecado de la ecuación Cristo no hubiera necesitado venir si no fuera por nuestro pecado abordar y confrontar el pecado de frente es un elemento esencial del Evangelio pero lo que me encanta de este pasaje es que no solamente Pedro confronta el pecado sino que también lo demuestra en cómo se hace de una manera que honre a Dios Pedro no se ha designado a sí mismo como el policía del pecado no entra a los pasillos y empieza a señalar las cosas de todos primero es audaz en el versículo 14-15 lo vemos pero Él llama al pecado pecado es específico en el versículo 14 dice negaste al santo y al justo y pediste que se nos diera un homicida pediste a alguien que no debía de haber sido liberado no nos da una opinión personal no está hablando de ideologías diferentes no está discutiendo sobre los matices de varias interpretaciones teológicas está hablando de hechos hechos que hicieron y que los puedes señalar y que no puedes discutirlos esto es lo que has hecho y lo dice está diciendo y somos testigos es audaz se los dice en la cara en el versículo 17 quiero que lo vean y entonces calma esa audaz con mansedumbre esa audaz sobre el pecado sin demoler vamos a leer el versículo 17 dice más ahora hermanos sé que por ignorancia lo hiciste no sabías lo que hacías es capaz de confrontar sin enfrentar los ama lo suficiente como para decirles la verdad él está viviendo en Gálatas 6 1 que dice hermanos si alguno ha sorprendido en alguna transgresión ustedes que son espirituales deben restaurarlo en un espíritu de mansedumbre casi puedes sentir el cuidado la urgencia el anhelo de que comprendan tengo que ser honesto contigo no hacemos un buen trabajo como su pueblo en este lado en el que tenemos a la gente que habla la verdad que somos audaces que decimos las cosas como son y algunos de nosotros que sentimos que de alguna manera Dios nos ha comandado responsabilizar nos ha responsabilizado para irles señalando los pecados y defectos a cada uno y estamos siendo brutales y estamos siendo audaces y típicamente la gente que camina sobre este lado tiene poca es gente que no le rinde cuentas a nadie y cuando algo pasa están listos para sacar las garras sin embargo del otro lado estamos la gente que es gente que es demasiado gentil pero en realidad lo que pasa es que es gente apática es gente que ve a gente que se está ahogando a su pecado y en lugar de llamarlos y señalarles su vida caminan del otro lado y les dicen sabes que deja que alguien más se meta los dos son igualmente poco amorosos y la verdad y la verdad está en el medio necesitamos tener personas en nuestras vidas que nos amen demasiado y que les demos permiso para que nos hablen si están viendo que estamos caminando en un camino de destrucción que puedan traernos con gracia con verdad y con amor ¿quiénes son esas personas en tu vida? ¿quién está dispuesto a amarte lo suficiente en el que no te vas a sentir ofendido si vienen y te dicen sabes que he visto cosas en tu vida que no están en comunión con lo que Dios quiere para ti y las predicaciones que escuchas los mensajes que escuchas la iglesia a la que vas si esas organizaciones si esas personas no hablan del pecado lo único que están haciendo es que están impulsándote están habilitándote para que sigas en pecado el verdadero mensaje del evangelio a pesar de lo impopular que pueda ser no se doblega ante la presión de la cultura sin embargo lo hace de una manera audaz y gentil no tiene miedo a hablar del pecado esta es la tercera prueba y por último la prueba número cuatro es el mensaje que escuchas llama al arrepentimiento personal no puedes hablar del pecado sin hablar del arrepentimiento si el problema del pecado el problema es el pecado el arrepentimiento es la solución quiero que veas el versículo 19 el énfasis que Pedro pone en el arrepentimiento es en nuestro pasaje llega al versículo 19 este es el centro del mensaje esto es donde culmina y lo dice así arrepiéntase pues y dense la vuelta para que tus pecados sean borrados para que puedas ser perdonado es lo que está diciendo el arrepentimiento es exactamente es el cambiar tu comportamiento cambiar la manera de pensar un llamado al arrepentimiento siempre acompaña al verdadero evangelio y quiero que veas esto ¿a quién se dirige Pedro aquí? está hablando de los judíos y estas eran las mismas personas que hace algunas semanas estaban paradas en la multitud gritando crucifíquenlo ellos pidieron que ejecutaran al salvador del mundo y mientras Jesús caminaba eran quienes se burlaban de Jesús y si hubiera alguien que pudiera cometer un pecado que no se le perdonara eran estas personas ninguno de los que estamos aquí ha cometido un pecado tan brutal como los que cometieron estas personas si es que Pedro los mira en los ojos y les dice hey aún hay esperanza puedes ser perdonado si solamente te arrepientes y ves a Jesús Él limpia tus pecados eso es increíble no hay una esperanza más grande que eso así que ¿cuáles son las implicaciones de eso para nosotros? es una noticia es que a pesar es que a pesar de tu pasado a pesar de tu pecado a pesar de donde hayas estado todavía hay esperanza si te arrepientes y confías en el Señor y dices ¿sabes qué Dustin? no sabes lo que he hecho no sabes de lo que he sido parte no sabes lo que hago pero sabes que Jesús sí Él ha visto lo que has hecho y me refiero a todo Él puede verte también en la luz como en la oscuridad cada acción oscura cada pensamiento lo curioso cada cosa que has hecho que ha sido pecado Él ha estado ahí y a pesar de eso te ve y te dice si te arrepientes te ofrezco el perdón te ofrezco gracia arrepiéntete de tus pecados en Juan 1 de Juan 1 de 9 un pasaje muy famoso dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no hay nada que nos pueda traer más esperanza que este mensaje y no hay algo que traiga más enojo que cuando hay iglesias que quitan el arrepentimiento del mensaje ¿qué estás haciendo? lo estás literalmente robando el poder le estás robando la esperanza le estás robando la oportunidad a la gente que la necesita desesperadamente si la información que consumes sobre el cristianismo rara vez si es que alguna vez lo hace no nos habla sobre la necesidad del arrepentimiento no es un mensaje real no es un mensaje auténtico porque el evangelio auténtico nos llama a arrepentirnos a cambiar y a regresar a Cristo creo que estas cuatro pruebas que acabamos de dar vienen en un momento muy oportuno en la historia no te voy a decir no te voy a contar lo que está pasando allá afuera es caótico hay mucha información conflictiva pero como sabemos y no debería sorprendernos como seguidores de Jesús las escrituras no los advierten en Mateos 24 dice se levantarán falsos profetas se compartirán evangelios fabricados reinarán noticias falsas sobre Jesús 2 Timoteo 4 del 1 al 3 al 4 dice en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera fe y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios porque viene el tiempo cuando la gente no soportará sonidos no soportarán enseñanzas pero teniendo convención de oír acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias pasiones y se apartarán de escuchar la verdad y perderse en los mitos necesitamos despertar necesitamos estar conscientes de nuestro alrededor es tan fácil caer en estas trampas si no estamos verificando y autentificando lo que escuchamos y vemos es muy fácil deambular y caer en la trampa lo que quiero decir es no seamos robots asegúrate de autentificar los mensajes que recibes Padre oramos por tu fortaleza para poder hacer esto bien que podamos verificar a través de los lentes de la escritura lo que escuchamos que podamos abrazar esto Señor no queremos no queremos seguir a falsos maestros a falsos Jesús queremos lo verdadero es que Señor por favor danos la fortaleza y ayúdanos a mantener nuestra cabeza arriba ayúdanos a hacer esto en el nombre de Jesús amén amén esta tarde antes de que te vayas si necesitas oración van a haber personas que van a estar aquí y hemos estado hablando del pecado del arrepentimiento si quieres aprender más acerca de quién es Jesús de lo que ha hecho por ti cómo puedes encontrar el perdón a través de su gracia ven para los demás gracias por venir sean gentiles allá en el estacionamiento nos vemos el otro domingo chau